Continuamos con el cuento de las brujas. Órale Sebastián, las brujas subterráneas. Existen unas brujas muy peligrosas, las brujas subterráneas. Viven en el fondo de las minas de las piedras preciosas que poseen los nombos. Escavan las rocas y la tierra con las uñas para buscar bichos y raíces con tus alimentos. Además, de esta manera consiguen coleccionar los valiosos minerales que se encuentran allí. Aunque les sirven de mucho poseer estas piedras tan preciosas. Son feísimos y de la peor calaña. Órale. Cuando los nombos bajan a trabajar, aparecen las brujas y les piden a los minores que les dejen salir de la mina. Como los nombos no acceden, las brujas les ofrecen joyas y piedras preciosas para convencerlos. Entonces los nombos les encierran en cuevas y sacan la entrada con rocas. Pero saben que si una bruja llega a la superficie, mata de su espanto, espantoso aliento a cuantos hay a su alrededor. Órale. Que brujas tan feas. Míralas, aquí salen. Aquí están. Aquí te las enseñamos. Míralas. Ay, qué brujitas tan feas. Nunca acabamos con las brujas porque hay de muchos colores y sabores. Pregame, Sebas. A ver. A ver. Ahorita jugamos al caballito. Espérate, mijito. A ver. Brujas que cuidan el celopasta. ¿Qué es el celopasta? Cato. Cato. Catoblepas. Según la antigua leyenda, en los confines del bosque mágico viven tres brujas perversas. Se pasan todos los días sentadas en una mecedora sobre el lomo de un monstruo terrorífico de Catoblex. ¿Para qué? Porque hacían las... Porque hacían las brujas, tejían durante la noche y permanecían en sus mecedoras, mientras tejían los gruesos pelos del monstruo en gigantesco monto para cubrir el bosque mágico y hacer sufrir a los glomos, dragones, pisipisis, en fin, a los habitantes del bosque. Después de divertirse con semejante fechoría, volvían junto al Catoblex para seguir crejiendo sobre su lomo. Bajo sus párparos rosados estaba el peligro. Este mozo tenía... ¿Qué tenía, mijito? ¿Qué tenía, corazón? Tenía una cabeza grande y pesada, tan pesada que no podía levantarla. Sus pelos eran morados y gruesos como un dedo pulgar, apenas se podía mover del gordo que estaba. Un día, sin saber darse cuenta, se comió en sus patas, pero lo más peligroso de Catoblex era su mirada. Cuando lograba levantar la cabeza, al que miraba lo convertía en sapo. ¡Ay, cuídame, mijo! Y las brujas cogían los sapos y, si sabe, lo utilizaban para sus recetas. ¡Órale! Bueno, después continuamos con el cuento, con este cuento de Catoblex. Porque está muy largo. Bueno, nos vemos luego. Diles adiós, Sebastián. Adiós, vamos a comer nieve ahorita. Es tiempo de nieve. Nos vemos luego. Adiós. Adiós.